Esta noche en Enlace México, Claudia Sheinbaum recibió hoy la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa, con lo que será la primera mujer en la presidencia de la República. Más de 40.000 palestinos han muerto en la guerra que libran Israel y Hamas en la franja de Gaza, según anuncia el Ministerio de Salud del Territorio. Y una demanda de 15 estados en Estados Unidos busca impedir el plan de la administración Biden para ayudar a beneficiarios del DACA a comprar un seguro médico. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Como siempre un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que nos acompañan todos los días en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicana. Y todos ustedes que también se enlazan a través de nuestras distintas plataformas. Para todos, nuestro agradecimiento por permitirnos informarles. No se les olvide, estamos en las redes sociales, aparecen en su pantalla. Los invito también a visitar nuestro portal de noticias en la ceméxico.tv y también está nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56 para que ustedes envíen lo que gusten. Como quiera que sea, siempre nos da muchísimo gusto saber de ustedes. Vamos a dar inicio. Hay mucha información que compartir, como todos los días, y nos vamos rápidamente con la información de nuestro México. Aquí hay algo de lo más destacado que sucedió este día en nuestro país. Claudia Sheinbaum recibió hoy, 15 de agosto de 2024, la constancia de mayoría que la acredita como presidente electa, con lo que será la primera mujer en la presidencia de la República, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara la validez de la elección del 2 de junio y asegurara que la morenista cumple con los requisitos que marca la Constitución. Los comicios federales entran así en su última etapa que concluye con la entrega del documento a la ganadora de las elecciones presidenciales, luego de resolver los juicios de inconformidad sobre la elección presidencial interpuestos por la oposición. En sesión solemne, los magistrados electorales hicieron entrega de la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, quien obtuvo casi 36 millones de votos y que a partir del 1 de octubre tomará posesión del cargo tras recibir la banda presidencial, convirtiéndose así en la primera mujer en 200 años que estará al frente del país. Este año los migrantes aportarán a México alrededor de 65 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello indicó que el próximo lunes se realizará un homenaje en la mañanera a los héroes y heroínas que se ganan honradamente la vida en Estados Unidos. El mandatario sostuvo que los 37.7 millones de migrantes mexicanos que viven en el vecino país del norte aportan a la economía de esa nación 324 mil millones de dólares, cifra equivalente al Producto Interno Bruto Anual de Colombia. De esa cifra, 265 mil millones de dólares lo reinvierten en la economía estadounidense y 63.3 mil millones son enviados como remesas a México. Sin embargo, en 2024 se espera cerrar con más de 65 mil millones de esa divisa. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Corte de Distrito en Boston, Estados Unidos, celebró este día una audiencia para analizar las próximas etapas en la demanda presentada por el Gobierno de México contra empresas fabricantes de armas y fijó una nueva audiencia para el 2 de octubre. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que el pasado 7 de agosto, el juez Dennis Saylor, adscrito a esa Corte de Distrito, determinó que ese tribunal no puede juzgar a seis de las empresas demandadas, pese a que realizan actividades comerciales en Massachusetts y que sus productos terminan en México, por lo que el juez consideró, sin analizar mayor evidencia, que no pueden ser juzgadas en ese estado. Agregó que esa decisión no absuelve de responsabilidad a las seis empresas por los daños ocasionados a nuestro país y resaltó que se trata del mismo juez que en septiembre de 2022 determinó que las demandas gozaban de inmunidad y que no podían ser llevadas ante un tribunal. Las fiscalías estatales reportan más fosas clandestinas en México, con una diferencia de 1.934 fosas en comparación con las fuentes abiertas y de 3.978 con la Fiscalía General de la República. Así lo reveló la Plataforma Ciudadana de Fosas. Según las fiscalías locales, de 2006 a junio de 2023 existen un total de 4.565 fosas clandestinas, 6.253 cuerpos de personas y 4.662 fragmentos reportados. Por su parte, la FGR reporta 587 fosas clandestinas, 1.705 cuerpos de personas y un número indefinido de fragmentos y restos reportados. La plataforma, que es impulsada por la organización Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, reúne documentación de los hallazgos de fosas clandestinas en México, reportadas por la prensa nacional y local, las fiscalías, procuradurías locales y servicios forenses y de la FGR. Estas últimas obtenidas vía transparencia y acceso a la información pública. La información nacional como cada día. Como todos los jueves, nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Fernando Montesioca. Adelante, Fernando. Bienvenido. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El día de ayer, el Consul General de México aquí en Nueva York, Jorge Islas López, recibió a los miembros de la Red Nacional de Jornaleros de Obreros Unidos, el Centro del Inmigrante, Movimiento Santuario de Junkers, Red de Pueblos Transnacionales y United Community Center o Westchester, quienes están interesados en ser beneficiarios de la extensión del programa de pensión para el bienestar que los beneficiará a partir del año 2025. Así es. Se dio a conocer que el Gobierno de México ya tiene presupuestado en la Ley de Egresos del próximo año una partida importante para todas las personas, especialmente los que viven acá, en el exterior, en Estados Unidos. Personas que llegaron hace 30, 40 años, que no han podido regularizar su situación legal y no tienen ningún beneficio por parte del gobierno norteamericano. Esta pensión bienestar se les dará a todas las personas, hombres y mujeres mayores de 65 años. En un estudio revela las dificilísimas condiciones para los migrantes mexicanos de mayor edad acá en el extranjero. Terminan sus años viviendo y trabajando en supermercados, envolviendo, recogiendo botes de basuro y algunos de ellos mendigando. Esta ayuda del gobierno federal es un pago. Esa es la realidad. Se ve como un pago. A todos los beneficios que ha recibido el gobierno mexicano y los mexicanos allá, pues estos mexicanos son los que envían las remesas. En este estudio, que se realizó a 1.500 inmigrantes indocumentados, en promedio han trabajado 34 años o más en este país y el 93% de ellos continúa enviando remesas a México. Son personas que han trabajado en construcción, en el área agrícola, en casa, limpiando casas, cuidando niños. Y aunque hayan dado todo por este país, en la pandemia siguieron trabajando. No se les ayuda. No tienen ningún beneficio por parte del gobierno norteamericano. Es por eso que están listos para seguir los lineamientos y saber qué documentos entregar cuando se abra la convocatoria en los consulados y así llevar su matrícula consular o su pasaporte, comprobante domiciliario, su INE, su credencial del INE o posiblemente su INAPAN. Tienen que estar atentos porque se dará a conocer próximamente. Muchas felicidades a todos de ellos porque tendrán una gran ayuda, por muy poco dinero que sea o mucho dinero que sea, esta pensión bienestar del gobierno mexicano. Es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Fernando, por todo este reporte. Nos enlazamos contigo la próxima semana, el próximo lunes. Mientras tanto, cuídate mucho. Y saludos, saludos a nuestra gran comunidad poblana que reside en el área de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut. Saludos con todo cariño desde su tierra. Vamos a la pausa. Así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 8 centavos y a la venta en 19 pesos con 10 centavos. La paridad cambiaría al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias a Dalia Peralta Conde, a Ramón Carrizales y a Arcelia Castro Ruiz. Muchísimas gracias por pasar y visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por sus comentarios. Gracias también por compartir. Vamos a la pausa. Continuamos con más. Al volver, en Argentina, la Fiscalía imputa al expresidente Alberto Fernández por supuesto maltrato a su expareja. Además, una demanda colectiva presentada por 15 estados busca impedir que beneficiarios del programa DACA adquieran un seguro médico. Estamos de regreso en Enlace México y ¿qué les parece si revisamos hechos y personajes que destacaron en una fecha como hoy? Un día como hoy, pero de 1769, nace en Agasio, Corcega, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia y uno de los personajes más célebres de la historia. En 1914, se inaugura el canal de Panamá, una de las vías de comunicación más importantes del mundo que une el Atlántico con el Pacífico. En 1930, buen Antonio Fillol, pintor español. Las efemérides de una fecha como hoy en la historia. Vámonos rápidamente a los hechos, pero de la actualidad. Aquí está algo de lo más destacado en el ámbito noticioso internacional y que pensamos que usted debe conocer. Más de 40.000 palestinos han muerto en la guerra que libran Israel y Hamas en la Franja de Gaza, anunció el Ministerio de Salud del Territorio el jueves. La ofensiva israelí ha dejado también 92.401 heridos y desplazó a más del 85% de la población de sus hogares, apuntó el ministerio gestionado por Hamas y cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes. El anuncio coincidió con un nuevo esfuerzo de los mediadores internacionales para alcanzar un alto el fuego en la guerra, que está en su onceavo mes. El conflicto estalló el 7 de octubre luego de la incursión liderada por combatientes de Hamas sobre el sur de Israel, en la que murieron alrededor de 1.200 personas. En su mayoría, civiles y otras 250 fueron tomadas como rehenes. Israel dice que 111 siguen cautivos, incluyendo los cuerpos de 39. En el grupo hay 15 mujeres y dos niños de menos de 5 años. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Zyrsky, afirmó este jueves que, en algunas zonas de la región rusa de Kurskla, la ofensiva ucraniana logró avanzar este jueves hasta 1.150 kilómetros cuadrados, a la par que Ucrania controla ya un total de 82 localidades USA. Así lo aseguró Zyrsky en un video difundido por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en las redes sociales. En la jornada de hoy, en algunos puntos, las fuerzas ucranianas avanzaron entre 0.5 y 1.5 kilómetros, con lo que, desde que comenzó la ofensiva, han penetrado 35 kilómetros en territorio ruso, informó Zyrsky al presidente Zelensky, en el curso de una reunión del Gabinete de Guerra. Zyrsky anunció, además, la creación de la primera comandancia militar en Kursk, para mantener la ley y el orden y garantizar las necesidades prioritarias en los territorios controlados. La Casa Blanca lidera una delicada negociación para lograr un cese del fuego entre Hamas e Israel, que permita liberar a los rehenes secuestrados por la organización terrorista y frenar un inminente ataque de Irán contra territorio israelí. Estados Unidos envió a Doha al director de la CIA, Williams Burns, y a Brett Makur, coordinador de la Casa Blanca para Medio Oriente, mientras que Qatar está representado por su primer ministro, Mohamed Al-Tani. Israel resplegó a David Barnea, jefe de la Mossad, y a Ronen Bar, titular de Sinbet, en tanto que Hamas decidió excluirse del conclave, pese a la presión política ejercida por el gobierno qatarí. Sin embargo, el grupo terrorista adelantó que se sumaría a las conversaciones si hay un avance importante hacia el cese del fuego en Gaza. Khalil Al-Hayab, jefe de los negociadores de Hamas, se esconde en Doha y adelantó esa posibilidad a sus contrapartes de Qatar y Egipto. La Fiscalía Federal de Argentina ha acusado formalmente en miércoles al expresidente de Argentina Alberto Fernández de cometer actos de violencia contra la ex primera dama Fabiola Yañez. El fiscal Ramiro González imputó a Fernández los deslitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas contra su expareja. González también solicitó medidas de prueba adicionales que incluyen la toma de testimonios al ex médico presidencial Federico Saavedra y a la ex secretaria de la presidencia María Cantero, entre otros. Alberto Fernández, un político peronista de izquierda que fue presidente de Argentina entre 2019 y 2023, negó enérgicamente sus acusaciones y prometió que probaría ante la justicia lo que realmente pasó. Bueno, pues la información internacional que les tenemos como cada noche. Y nos vamos ahora a otros temas. Mire, este es un tema importante, es un tema difícil. 15 estados en la Unión Americana presentaron una demanda colectiva contra el gobierno federal para impedir que se le otorgue o que los beneficiarios del programa DACA puedan comprar un seguro o adquirir un seguro médico. Este plan, este plan de la administración Biden, se supone que tienen que entrar en vigor el 1 de noviembre y 15 estados presentaron una demanda en contra de este plan. Veamos la información. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. 15 estados interpusieron una demanda federal contra el gobierno del presidente Joe Biden por una norma que permitirá a 100.000 inmigrantes traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños adquirir seguro médico en el marco de la Ley de Cuidado de Salud Asequible ACA por sus siglas en inglés. Este intento de dirigir ilegalmente amplios beneficios de atención médica a inmigrantes indocumentados es parte de un patrón más amplio de una administración que no toma en serio nuestras instituciones constitucionales. La demanda argumenta que la norma propuesta por Biden viola una ley de reforma de asistencia social de 1996 y la ACA. También dice que animaría a más inmigrantes a venir a Estados Unidos ilegalmente, lo que supondría una carga para los estados y sus sistemas de escuelas públicas. Es básicamente un ataque político que ya se sigue repitiendo y repitiendo. Es increíble que el 70% de estadounidenses apoyen un camino a la ciudadanía para los dreamers y vemos que los republicanos no escuchan este mensaje y más bien tratan de ganar puntos políticos para ganar las elecciones. Activistas lamentan que los republicanos no aprecian como la medida. Según ellos, beneficia al país porque todas estas personas han vivido en Estados Unidos por más de 15 años. Especialmente durante un año electoral están haciendo estas demandas para mantener el tema migratorio solo en punta de lanza. Los fiscales generales republicanos de Dakota del Norte, Tennessee, Kansas, Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Virginia forman parte de este esfuerzo del partido para bloquear las leyes de la administración Biden. Paula Díaz, Voz de América Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve Veinte noventa, alerta, ah sí, mandan una alerta sobre llamadas que se están recibiendo en los teléfonos Básicamente aquí en México, sobre si está usted vacunado o no está vacunado O sea, recibe un mensajito que dice, está usted vacunado o no está vacunado Marque uno para sí, marque dos para no Y al marcar cualquiera de los dos números se dice, según la alerta, que su teléfono está siendo hackeado Así es que ya lo sabe, cuidado con las alertas y por favor no conteste nada de números que no conoce Vámonos a la pausa, continuamos Al regresar, analizaremos la tensión en el Medio Oriente Además, disfrutaremos de la noche en que nadie duerme en Guamantla Estamos de regreso, continuamos con más información, pronóstico meteorológico para mañana viernes Para mañana viernes, noventa y siete grados Fahrenheit, treinta y seis centígrados Será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas La mínima ochenta Fahrenheit, veintiséis centígrados El día va a estar mayormente soleado En Los Ángeles, California, la máxima esperada es ochenta y siete grados Fahrenheit, treinta centígrados Mínima sesenta y tres Fahrenheit, diecisiete grados centígrados El día va a estar parcialmente nublado En Nueva York se esperan ochenta y cinco grados Fahrenheit, veintinueve centígrados como máxima Mínima setenta y un grados Fahrenheit, veintiún centígrados El día va a estar parcialmente nublado En la ciudad de Puebla esperamos veintitrés grados centígrados, setenta y cuatro Fahrenheit como máxima Mínima trece centígrados, cincuenta y siete Fahrenheit El día va a estar parcialmente nublado Así van a estar las temperaturas, deseándole un excelente día Y como cada jueves un placer enlazarnos con nuestro experto en temas de política internacional El doctor Zidane Zerawi Adelante Zidane, por favor, con tu colaboración Hola, Isabela Parece que Israel está empujando al Medio Oriente hacia la guerra Claro, con la protección norteamericana, como ya se ha visto con las declaraciones del secretario de defensa norteamericano De mover un portaaviones hacia las costas del Medio Oriente Además del submarino Lincoln en la misma legión Israel, después de diez meses de bombardear y asesinar En la Franja de Gaza En los últimos días Un bombardeo israelí causó la muerte de ochenta personas E hiriendo a cincuenta más La mayoría, niños y refugiados En una escuela que servía precisamente de refugio Para los habitantes de la Franja de Gaza Además de estos actos El asesinato del comandante militar de Hezbollah en el Líbano Y sobre todo de Ismael Hanie El líder de Hamas en Teheran En medio de la toma de protesta del presidente iraní Allá en Teheran Son claramente provocaciones Uno se puede preguntar ¿Cuál es el objetivo de Netanyahu? Definitivamente Se ve claramente Que el líder israelí Lo que está buscando Es generar más conflictos Provocando Como en este caso a Irán O con el asesinato de los ochenta Refugiados en la Franja de Gaza A los demás países árabes Para evitar Cualquier sanción Contra su persona O la renuncia Como primer ministro Quiere ir prolongando Su periodo Quien sabe hasta donde Definitivamente El mayor peligro En el Medio Oriente Ya no es Irán Ya no es Hamas Es Netanyahu Excelente Irán Muchísimas gracias Por tu colaboración Y por explicarnos Pues claramente Las razones Y las consecuencias De muchas de las cosas Que pasan Hoy en día en el mundo Cuídate mucho Nos enlazamos contigo La próxima semana Cada 14 de agosto El municipio de Guamantla Se viste de colores Con la gran variedad De tapetes Colocados a lo largo De sus pequeñas Y clásicas calles Provincianas Todo este trabajo Es para venerar A la Virgen de la Caridad A la que miles de personas Acuden a visitarla En su día El que ha cobrado fama A nivel internacional En tanto Miles de personas Disfrutaron la colocación De tapetes de acerrín Para lo cual Se juntan decenas De vecinos A quienes no les importa Invertir Hasta 15 mil pesos Por calle Depende de cada cuadra Pero si de más o menos Va de 10 a 20 O 25 mil Por calle La Virgen de la Caridad Fue visitada Por miles A quienes no les importó Esperar horas Para tocar su manto Como guamantlecos Hemos tenido El gusto Y el honor De adorar Y bendecir A nuestra madre Porque este pueblo Y todos los pueblos Alrededor Lo adoramos La bendecimos Bueno las tradiciones En torno a la Virgen De la Caridad Son muy hermosas Y muy variadas Los tapetes multicolores Que esta noche Vamos a disfrutar Al paso de la Virgen Hace más de 150 años Que nació esta tradición Obviamente que con el tiempo Ha ido cambiando Ha ido variando En un principio Eran pétalos Rosas Flores Así de una manera No tan ordenada Ni organizada Como el día de hoy Ha ido evolucionando Poco a poquito Cada vez hay más flores Hay más organización Hay más luces Música Mañanitas El tiempo Ha ido ayudando A que las cosas Se presenten De mejor manera Miles de personas Disfrutaron Desde la colocación Hasta el final De las ya consideradas Obras maestras Los tapetes De Guamantla Encuentra la excelencia Educativa que buscas En México La Universidad de las Américas Puebla Te ofrece programas Académicos Con acreditación Internacional Profesores de primer nivel Las mejores instalaciones Y colegios residenciales Conoce más En www.uslab.mx Universidad de las Américas Puebla Prestigio Internacional Con esto Vamos al final Gracias por habernos Acompañado Por favor Continúen cuidándose Muchísimo Les comparto Rápidamente Antes de irnos Los saludos De Héctor Martínez Parra Desde Fall River Massachusetts Dice que el programa Le ha ayudado mucho Para informarse Sobre trámites Importantes Que bueno Esa es la idea La familia Cuautle Sánchez Desde Acatlán De Osorio Puebla Saluda a la familia Sosa Orea En la ciudad de Detroit En Michigan Y Gabriela Hernández Juárez Desde Nueva York Envía saludos Para su hijo José Miguel Pérez Hernández Que está trabajando En Minneapolis Minnesota Gracias por habernos Acompañado Por favor Continúen cuidándose Y buenas tardes Buenas noches Para todos Ya saben que Nos esperamos mañana Como cada día Para enlazarnos aquí En Enlace México ¡Gracias!